a través de los amparos o de una sentencia absoluta, absolutorio. Podemos afirmar que la violencia institucional se quejan a hoy las víctimas. ¿Y por qué no va a haber violencia institucional cuando las mismas mujeres, ministerios públicos, están siendo violentadas por sus titulares? Asimismo, se visibiliza y se exhorta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que refiere a través de un órgano de control del Consejo de la Judicatura, el maltrato laboral, el hostigamiento y el acoso sexual o algún agravio comparado que están sufriendo las mujeres que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, alto, alto a la violencia que sufren las mujeres que trabajan en la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia. Hacemos este pronunciamiento porque no olvidemos que en Puebla hay una declaratoria de alerta de género.